Chí, 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 chí Me gusta tu culo, no tú malas vibras Me gusta tu culo, sentilo como me vibras Mami, yo soy a 10 y tú no eres Libra Pero me gusta porque estás sabiendo que peligras Me gusta tu culo, no tú malas vibras Me gusta tu culo, sentilo como me vibras Mami, yo soy Aries y tú no eres Libra Pero me gusta porque estás sabiendo que peligra Sabiendo que peligra cuando ella sale conmigo Contigo olvido a los ratos y los pago ya no me higo Me gusta darte lápiz porque tú no eres chapu Y siempre a mí se ama, ya no le gusta fumar de gratis No te pololearía porque no te amaría Y ya te he hecho todas las cosas que dije que te haría Estoy en el tramo, me manda usted que vaya a darle clave Voy con un fino, mando ubicación por Google Maps Me gusta como esas nalguitas gordas me rebotan Y que tu tata huela bien me sube en mala nota Si no te veo un par de veces mi paciencia agota Y de seguro un par de meses voy a andar con otra Me gusta ese corte como casete de porte Morenita como el creepy y avionas del norte Me gusta tu corte, tu culito y tu porte Si algún día te embarazo mami no lo abortes Se da besito con la amiga y no es que sea Lela Tenía pololito pero le era una pelela Conmigo Kama, Laura, Laura, lo tuyo no vuela Yo me vuelvo una estudiante, su cuerpo no escuela Me gusta tu culo, no tus malas vibras Me gusta tu culo, sentí loco como me vibra Mami, yo soy Aries y tú no eres Libra Pero me gusta porque estás sabiendo que peligras Me gusta tu culo, no tus malas vibras Me gusta tu culo, sentí loco como me vibra Mami, yo soy Aries y tú no eres Libra Pero me gusta porque estás sabiendo que peligras Me gusta ese corte como casete de porte Me gusta ese corte como casete de porte Morenita como el creepy y avionas del norte Me gusta tu corte, tu culito y tu porte Se da besito con la amiga y no es que sea Lela No es que sea Lela, no es que sea Lela Ni a polo listo pero le era una pelela Conmigo Kama, Laura, Laura, lo tuyo no vuela Enrique y Ernesto, perra El ambidiotro, los controles, ready pa' la guerra Mami, yo soy Aries y tú no eres Libra Pero me gusta porque estás sabiendo que peligras Enrique, bitch, bitch Mami, yo soy Aries y tú no eres